¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos otra vez al canal y bienvenidos a un nuevo vlog de quizá un par de días. Comienzo como últimamente con el parte meteorológico diciendo que hace un día horrible otra vez. De hecho yo creo que en toda España estamos igual, con los cielos súper cubiertos y con un ligero tinta naranjilla. El otro día limpié la azotea y acabo de subir y está fatal, estaba mucho más sucia de lo que estaba cuando vinimos. A pesar de la lluvia que tendría que lavarlo todo pero por el polvillo. Hoy tengo un flequillo rarísimo porque ayer estuve todo el día con el pelo hacia arriba y hoy voy a ir a la peluquería, entonces no le veía mucho sentido a peinar pelo muy bien. ¿Sabéis que fui a la peluquería recientemente? Hace como un mes para hacerme las balayage y me quería hacer el tratamiento de la plex que es para reestructurar el pelo, como para rehidratarlo profundamente pero no lo podía hacer hasta que al menos hubiesen pasado dos semanas desde las mechas. Con la mudanza y todo eso al final ha pasado un mes. Yo tengo el pelo muy seco de por sí, ya sabéis que de finales a puntas lo tengo decolorado de cuando lo lleve rosa, pero considero que lo tengo bastante bien dentro de lo que cabe. Aún así pues quería tener ese extra de hidratación que ya me lo hice el año pasado, no recuerdo muy bien cómo era el proceso pero creo que era bastante de esperar, como que te lo aplican y luego estás una hora esperando. Me quería comprar una revistilla porque cuando te están haciendo mechas, te están cortando el pelo y tal, pues la peluquera te suele dar conversación, pero como aquí no me van a estar haciendo nada durante una hora, pues no. Un libro no me voy a llevar porque no me concentro con todo el ruido de la gente hablando, los secadores. Tampoco quiero estar con el móvil todo el rato. Además hace mil que no me compro una revista desde la playa. El desayuno de hoy no es nada del otro mundo, es plátano, yogur, crema de cacahuete, mango, cereales. Por cierto, este bol, que creo que todavía lo venden en Tiger, no lo metáis nunca en el lavavajillas, ¿vale? Definitivamente no es apto para el lavavajillas. Y fijaos si voy con prisa que el café me lo he hecho sin espuma, ahí directamente del cartón de la bebida de Avellana. El salón este ha hecho un absoluto desastre de todos los pedidos que he ido recibiendo y lo he podido guardar. Por ejemplo, tengo aquí el que os voy a enseñar más tarde. Las cosas que me quedaban por recibir de organización de la casa y hoy ya llevo las botas de agua. No sé si lloverá porque no sé qué pasa estos días que solo llueve por la mañana súper temprano o ya por la noche. Para mí mejor porque qué rabia eso de ir a la peluquería y volver lloviendo y con los pelos así. Y me voy a poner algo más encima, por supuesto, pero bueno. Allá vamos. Y me voy a poner en la peluquería. Y me voy a poner en la peluquería. Ya en casita y os voy a enseñar qué llevo en mi bolso. Es el bolso más sencillo del mundo. Es un tote bag que no tiene nada escrito. Es blanco, sin más. Uy, por cierto, no he enseñado que ya he tenido una baja de las uñas. Ayer me estaba peinando en plan así con las manos. Como ya me han crecido las uñas, pues se me quedaron aquí los cabellos enredados y adiós uñas. Bueno, voy a cambiar de mano. Porque digo que por supuesto llevaba también el paraguas transparente. Me encanta que sean transparentes los paraguas porque si no me da un poco de yuyu. Es como que no tengo campo de visión. Pero eso está fuera de casa, mojado. Llevo el móvil. Obviamente con los auriculares del iPhone. Todos reliados. Muy necesario para los largos paseos en autobús. El trípode de la cámara. No es algo que lleve normalmente, pero como sabía que iba a grabar algunos planos, pues sí. Este mini. No sé dónde es, pero en Amazon mismo tiene que haber. La revista que me he comprado. Yo quería comprar Cinemania. Es una revista que nos gusta los dos, pero no la tenían. Así que de las que había, me llamó la atención Vanity Fair. Creo que para la mayoría de la gente están como infravaloradas. Porque piensan que todo el rato hablan de cosas superficiales. Como que solo hablan de maquillaje o de moda. Que oye, si una revista habla de cosmética y cosas así solamente, pues perfecto también. Pero que no es el caso, que es una pequeña sección. Tiene obviamente los editoriales de moda, pero tiene muchos artículos de reflexión, historia, de cine también. Creo que es una revista que podría leer toda mi familia y a todo el mundo le interesaría alguna parte. Así que esto me ha dado tiempo a leer, pues poquito en realidad. Llevo también chicles, que creo que no están abiertos. No, me los dio mi madre. Llevo estos pañuelos. Por favor, que monada. No tengo ni idea de dónde es, pero creo que la marca Pub Star pone. Son estos angelitos tan monos que mis padres tienen un cuadro de estos angelitos encima de la cama. Y cogí este paquete de allí, de casa de mis padres. Y también tengo un par de carteras. Esta era la que tenía antigua, de la cual se me cayeron el DNI, todas las tarjetas que perdí. Pero lo sigo conservando. Es de Roxy, tiene como 15 años. Pero 15 años de verdad, ¿eh? Y es que tiene mucha capacidad para monedas. Sin embargo, el otro que me compré nuevo, que es de Monkey, no tiene tanta capacidad para monedas, pero ordena muy bien las tarjetas. Y creo que ya está. Y bueno, así es como ha quedado el pelito después del tratamiento. Yo me lo noto súper suave y muchísimo más brillante, vaya. No sé si la lluvia que me ha pillado del camino de vuelta en la Ara Justicia. Y esta sudadera es la que me puse encima del cardigan que me vistéis por la mañana. Y me voy a poner a hacer la comida del almuerzo, que yo soy previsora y sabía que iba a llegar a esta hora. Y me ha salido un pareado. Pues ya tenía hechas unas lentejas, pero muy básicas, que simplemente había vaciado el bote este de cristal del supermercado, un sofrito y fin. Y las tengo en un tupper. Están aquí, porque yo sé que este tupper tiene la capacidad para dos personas. Pero lo voy a aderezar un poco con carne, lo siento veganos, tomates cherry y espinacas. A mí este plato me gusta hacerlo en sartén, así que voy a poner un poquito de aceite de fondo. Y voy a enseñar carne, aviso. Os doy unos segundos para avanzar el vídeo a este minuto. Que lo que suelo utilizar son estas hamburguesas de Aldi, las hamburguesas de pollo de Aldi creo que son las mejores. Suele venir este paquete con otro y son de las que tienen mayor porcentaje de carne, por eso digo. Como yo no suelo comprar mucha carne, compramos estas hamburguesas y como que sirven para varias cosas. Voy a poner una y la voy a romper en trocitos pequeñitos, como si fuese la carne esta que te viene en bandejas. También voy a añadirle unos tomates cherry cortados por la mitad. Y ahora que tenemos los trocitos pequeñitos podemos traer el tupper de lentejo. Le vamos a añadir un puñado de espinacas un poco cortaditas. Y revolvemos. Las lentejas en sí estaban cocinadas en una salsa muy parecida a las de los macarrones que os enseñé el otro día. De hecho tenían también un poco de guindilla. Como venían del tupper estaban buenísimas, pero era por completarlo un poco más. Me he reservado unos cuantos cherries para hacer una foto y que quedase mejor. Probablemente las mejores lentejas que he hecho, ¿eh? ¿Mejor? Sí, no sé, ahora me dice. Estoy pescando ahí. Está buena. Está buena, buena. ¿Recordáis aquel pedido de Ikea que no me llegó a tiempo para el vlog anterior que quería hacer un super haul de organización y decoración? Pues hace dos días por fin me llegó la notificación de que podía recoger el paquete. Que yo no sabía muy bien cómo me iba a venir, si los artículos venían por separado o qué, pero no. Venía todo en una caja grande. Yo llevé el carrito de la compra, pero sin la parte del carrito. Entonces la estructura la utilicé como medio de transporte, menos mal. Nada más traerlo grabé un unboxing, así que ahí os lo dejo. Bueno, es el día siguiente a cuando grabé el vlog anterior y ya he ido por el paquete de Ikea. Ha sido un poco odisea porque solo me dejaba recogerlo en una oficina de correos concreta y estaba un poquito lejos de mi casa y la he traído andando. Os hago un unboxing para yo ya poder ir poniendo cada cosa en su sitio. A ver, esto para proteger. Vale, me pedí esto, que son dos iguales, son organizadores, esto luego se despliega. Lo vais a ver más adelante en este vlog. Muy parecido, pero creo que un poco más grande tenemos estos dos. Es básicamente para la organización de los cajones. Esto de aquí es el edredón, que realmente era como lo que más me urgía porque no tenía nada puesto encima de la cama. También más adelante vais a ver este, que es blanca, es bastante sencillita. Lo que pasa es que tiene textura, que es lo que yo quería, que no aporta ese color, sino textura. Por cierto, trae la funda de edredón y la funda de dos almohadas tipo cojín, que son cortitas. Y como no tengo de esas, pero sí que quería cojines, he comprado dos rellenos de esa almohada cojín. Esto también por aquí. Se llaman Skogs Fracken, por si os interesa, 50 por 60. Esto es una sábana bajera bastante sencillita. Es para una de las camas de invitados que están en las otras habitaciones. Luego, esto de aquí, que está clavado, no lo voy a utilizar en uno de los estantes, sino que lo voy a tener normalmente escondidillo y cuando friegue a mano, pues sí lo pondré al lado del fregadero para tener los platos así que se vayan secando bien. Y esto, frágil, no sé qué será. Ah, vale. Esto es para los cepillos de dientes. Esto es para el armario porque vi que nuestro armario tiene estas cestas en uno de los lados. Tiene dos puestos y yo creo que se podría aprovechar un poco más el espacio con uno más, así que se lo voy a añadir yo. Espero que coincidan en tamaño. Creo que cogí bien las medidas, es que hay varios tamaños. Y para colgarlo necesitas comprar aparte esto, que es lo que va a los lados y pegado al armario. Compré este organizador de maquillaje y este otro organizador de maquillaje. Bueno, lo puedes usar para lo que quieras. No sé cómo lo iré organizando. Lo he abierto para que lo veáis mejor. Es así, con un cajón entero sin dividir y el de abajo sí que tiene una división más pequeñita y la grande. Y esto lo pondré en la habitación donde me estoy maquillando, la que es más pequeña. Vale, me acabo de dar cuenta de que aquí hay otro soporte de estos. No sé si era porque te obligaban a comprarlos de dos en dos. Y por último tenemos lo único que creo que se puede considerar mueble, que es una especie de taburete escalera para las cosas que tengo en los altillos, que no llego y no me quiero subir en una silla cualquiera que puede ser más peligroso. Pues compré esto, que en este vlog sí que me vais a ver montarlo. Y eso es todo. Lo que voy a hacer ahora para quitármelo de encima ya va a ser montar el taburete, que es lo más grande. Y creo que me voy a poner Disney Plus mientras. Que ayer me empecé la nueva película que se llama Red. ¿Red? Sí. Que es un panda rojo. Y la verdad es que está muy bien. Lo que pasa es que los días que voy al gimnasio, como he pasado del sedentarismo absoluto a hacer ejercicio, pues me entra sueño súper pronto. Entonces, nada, creo que vi media hora. Si no la habéis visto y no sabéis si queréis verla o no porque tenéis prejuicios de si va a ser muy infantil y tal, a mí me está gustando muchísimo. Está ambientada, creo, a principios de los 2000. Entonces tiene esa estética que si tenéis mi edad o más vais a reconocer. Pues ese es todo el tema de las boybands. Tengo un par de pelis de Disney que se me han quedado atrás. La de Luca no la he visto. La de Soul tampoco la he visto. Pero la verdad es que esta está muy muy bien. La empecé viendo en español, luego la he cambiado a inglés con subtítulos en inglés. Antes solía ver las cosas en versión original con subtítulos en español, pero creo que con los subtítulos en inglés aprenden más vocabulario. Creo que está puesto el perfil de Manuel en la tele y yo lo empecé a ver con el mío. Así que a saber ahora dónde me he quedado. ¡Ah, no, no, no! ¡Spoiler! ¡Spoiler! Me voy a quedar aquí. ¡Spoiler! Mira un BONVILLA Quería seguir viendo la película Y he visto que las canciones Son de Billie Eilish y Penny, a su hermano Está bastante bien, se me ha hecho muy corta también Porque he estado montando mientras el taburete, claro Que por cierto, os voy a enseñar el resultado final Esta habitación de aquí es el vestidor Que todavía lo quiero pintar, le quiero quitar el azul Y ponerlo del color que compré el otro día Que era como un gris tirando azulado Verdoso, y ahí tenía puesta Una silla para cuando sacamos los zapatos Porque esta parte de aquí es un zapatero Pues sentarnos en algún sitio y ponérnoslo Además que los armarios tienen arriba un altillo Cada uno, este por ejemplo Veis que tiene la barra súper alta O sea que, si o si te tienes que subir a algo Para poder llegar, mirad, aquí llega mi mano Así sería este vestidor con la silla Así que hacemos la transformación Y así quedaría con el taburete, mucho más discretito Creo que queda mejor en el conjunto de la habitación Además con él también puedo abrir esta puerta Un poquito más, aunque sea eso, para los zapatos Por supuesto también lo puedo retirar, ¿no? Le puedo sentar para calzarme Y además puedo subir Y además es que la silla la quiero utilizar para exteriores Para la azotea cuando haga mejor tiempo, claro Pues eso, pues si nos reunimos varias personas Estoy utilizando esas sillas que antes tenía en el comedor Ahora en el comedor tengo las butacas esas de flores Y las sillas para la azotea Así por enseñaros un poco Ya os he dicho que en este armario la barra está muy alta Por lo que ahí guardamos abrigos muy largos Y zapatos, esto también lo utilizamos todo como zapatero Y este es el apartado de las chaquetas Este es el lado de Manuel, este es el mío Y aquí tenemos abajo los abrigos Y arriba, pues, chaquetas No sé por qué el primer día puse aquí una sudadera Pero la quitaré porque quiero que solo estén las chaquetas Antes de salir de casa Y ahora vamos al dormitorio Un poco cargada Bueno, pasamos al dormitorio Lo primero, vamos a poner la funda del edredón Que justo una chica me preguntó y que cuál tenía Le dije ninguna, pero justo y la voy a poner A ver, como os digo, he cogido una blanca Porque no le quería poner un color tan fuerte A pesar de que todo es muy blanquito en esta habitación Quería seguir así Y que fuesen poquitas las cosas que le diesen color Aquí están las dos para los cojines Yo los cojines que tengo son estos pequeñitos Que eran de Aldi Y este precisamente es el color que utilicé como referencia Para la pintura que compré para las habitaciones Y el rosa, no sé si se ve Es un color que también tenemos siempre La paleta de color sigue siendo la misma que en el otro piso Al estar utilizando las mismas cosas El rosa, el color verdoso azulado grisáceo Y luego el crema, el amarillo también Entonces eso es lo que también quiero mantener en esta habitación Este es el tipo de almohada que yo nunca compraría para dormir Porque yo necesito que sean mucho más molliditas que esto Está un poquito arrugado, pero bueno, perfecto A ver que se reparta bien Y ahora la parte más chunga Ay, que yo no encuentro la abertura aquí He encontrado la abertura Que está difícil, ¿eh? Esta esquina la voy a coger con un imperdible Que se llama así por un motivo Y ya no se me va Tenemos otra esquina Vale, he tardado más al final En averiguar cómo se abría la funda del nórdico Que el meter el nórdico No tengo idea de esto Pero creo que normalmente Pones así la almohada Para que se vea esto Y luego los pequeños, ¿no? Ahora que la cama está hecha Os voy a hacer como un room tour de la habitación Pero teniendo en cuenta que no está terminada En cuanto que hay muy pocas cosas La habitación en sí es bastante pequeñita El suelo es igual que en toda la casa La cama es la misma que teníamos Es una cama de 1,50 El colchón, por lo tanto, es nuestro Pero el somier no La verdad es que muchas cosas son de ellos Por ejemplo, el cabecero Nosotros teníamos otro cabecero Pero ya tenían puesto este Que creo que quedaba muy bien aquí en la habitación Aparte de las almohadas ¿Veis cómo es? Así todo cruzado, muy mono Creo que era antes marrón Y lo han pintado Tiene pinta La parte de arriba Mirad los mini ladrillitos Que es que esto tiene textura Eso está puesto uno a uno, yo creo Es una pasada Porque está esto construido Y además ellos le pusieron como las molduras Esta parte de aquí Para hacer como un marco con la pared Y aquí también le pusieron otra Y ahí otra También me dijisteis que qué monas eran las lamparitas Y las mesitas de noche Que también son de ellos Cuando hicimos la visita al piso Nos dijo que si quería que las dejásemos Porque no se las iban a llevar Y estas nos parecían más monas Que las que nosotros teníamos Que eran unas también de Ikea muy básicas Y además es que las lamparas van a juego Con los tiradores estos como de polipiel Las lamparitas estas igual Aquí tenemos la ventana Que es lo que nos da una luz natural maravillosa Incluso en un día tan feo como este Conseñaroslas sin enseñaros todas las vistas Solo se ve el cielo Las cortinas también estaban Y las dejaron ellos Y las ventanas de aquí son de estas con puertas Que da gusto no tener que poner estas cosas nosotros Esto también se puede abrir Pero no lo solemos abrir Al otro lado de la ventana Tenemos esta otra mesa larga Que va a juego con las mesitas de noche Y se ve que también era el mueble marrón Y lo pintaron ellos La verdad es que es súper original Así redondito Aquí hay una pared blanca Donde me gustaría poner un espejo Sé que el Feng Shui dice que no está bien Poner un espejo delante de la cama Lo quiero justo delante Pero sí que reflejaría la parte de Manuel supongo Y es como que atrae energías negativas Podría poner un cuadro o algo así Pero es que tengo tres espejos del otro piso Que no estoy utilizando Y además como la habitación no es muy grande Creo que el espejo le daría amplitud Pero un cuadro con la misma paleta de color Pero más llamativo También creo que quedaría bien Y ahí al fondo está el baño Que realmente es el baño en el que nos duchamos El que más usamos Porque también hemos guardado ahí nuestras cosas Esto ya lo reservo para el house tour Pero la verdad es que es un baño muy mono Por aquí tenemos un espejo de cuerpo entero Bueno más o menos Aquí pusieron unas baldas Para tener almacenaje extra Ya os dije que en esta casa hay mucho almacenaje Está todo muy organizadito Arriba hay otra balda para poner más cosas Pero es que creo que no tengo tanto para poner Y si vamos por aquí Tenemos el lado donde duermo yo Por lo tanto esta es mi mesita Y he puesto lo mismo que tenía en el otro piso El cactus este Y la cajita donde meter las cosas Para que no estén todas por aquí desordenadas Este es mi asunto pendiente Es este armario que va prácticamente hasta el techo De arriba a abajo Le he dejado a Manuel este lado Y yo me he quedado con este que me parece que es menos práctico Porque está la mesita Y aunque la puerta es corredera Luego los cajones no los puedo abrir igual de bien Pero es por un motivo Y es que el lado de Manuel está todo como más recto Y el mío tiene un apartado que es como para colgar cosas largas Yo tengo vestidos largos Monos largos Y Manuel no Entonces creo que yo iba a aprovechar eso mejor Pero es que esto ahora mismo es un desastre Todo esto vale Bien Si bajamos Tan 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 El desastre Lo que voy a hacer es Echar todo A la cama Y organizarlo bien Siento que quiero merendar ahora Pero creo que no es que quiera merendar Sino que no quiero hacer esto Primero las obligaciones Y luego voy a merendar Y esto es solo una parte de todo el desastre Y para esto eran también las otras cosas que pedí Oye Siri Abre Metro Y esto es lo que abre Esto es lo cuento para los que seáis nuevos en Apple Y no conociérais esta función En mi caso quería ver cuánto media esto Y le das aquí Empieza Sigue, 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 sigue Y paras Y me dice que esto de largo tiene Más o menos Porque tampoco me puedo fiar al 100% 42 centímetros Y entonces yo me fie Y escogí la cesta que tuviese Más o menos esas dimensiones En las herramientas Me viene esto Y esto Y otros dos iguales Que son para poner aquí en las esquinas Ahora tengo que instalar esto Y para eso necesitamos un destornillador Porque hay que poner tornillitos por aquí Estoy viendo cuántos agujeritos necesito De distancia entre una cesta y otra Las otras dos tienen cuatro agujeritos de distancia Allá vamos El último tornillo Esto está súper fijo Ahora hay que meter esto Los organizadores estos pequeñitos Los había comprado porque tenía estos grandes Pero estos caben más que nada en las cómodas En los cajones de los armarios no Porque veis que hay una diferencia de altura considerable Entonces este es súper satisfactorio Ver lo bien que encaja aquí He puesto ahí uno Aquí tengo otro Y así tengo un cajón dividido en cuatro Ya se está yendo el sol Así que voy a ponerme a tope con esto Vamos a parar una fruta Yo voy a seguir con esto Que incluso me da para seguir mañana Y vamos a pasar al momento de la cena Para cenar estoy preparando un sándwich Que tengo por aquí todos los ingredientes Le voy a poner espinacas Porque una vez que abro la bolsa Quiero consumirla en el menor tiempo posible Porque si no se pone pocha También le voy a poner el tomate seco Que casi siempre hago esta combinación De espinacas, tomate seco y queso en un sándwich Por aquí ya estoy tostando el pan Para no sacar la tostadora Y voy a acompañarlo de boniato Que voy a hacer chips Como cuando haces patatas fritas Pero con boniato y en la airfryer Voy a usar el pelador Que es mucho más fácil que con el cuchillo Con la forma irregular de los boniatos Es un poco difícil Y ahora que ya le he retirado la piel a todo Vamos a hacer bastones Ahora pues ya estaría todo cortadito Ahora vamos con el aderezo En un bol pequeño vamos a poner Queso rallado Tengo aquí parmesano Que voy a rallar yo Es como el equivalente a una cucharada grande También media cucharada De ajo en polvo Y una cucharada de pan rallado Que esto seguro que no os lo esperabais Porque no es un ingrediente muy usado En la cocina saludable Es que le tengo que dar salida a este paquete Que compré hace un año Mezclamos todo En un bol grande vamos a poner todo el boniato Que hemos cortado Le vamos a poner aceite Y a remover muy bien Para que todo esté bien impregnado Y ahora el aderezo que hemos hecho Y de nuevo que llegue a todos los rincones Ahora solo queda meter el boniato en la airfryer Va a estar 15 minutos a 190 grados Por cierto Hoy va a ser noche de cine Vamos a terminar de ver una película Que se llama El último duelo Que está en Disney Plus Y sí, digo terminar Porque cuando la hemos empezado También me he quedado dormida Decidme por favor Que hay más gente como yo Así que para acompañar la cena Voy a sacar un par de kombucha Que hoy me apetece La clásica Es la de té verde Y aquí en la puerta Ya no me quedan de té verde Pero abajo sí Bueno, de repente Todo es verde En esta cocina Que ya sabéis Que yo tomo la kombucha de Convida Que os he estado hablando de ella En los dos últimos vídeos En los dos anteriores vlogs Lo que no os dije en esos vídeos Es que tengo un código de descuento Tenéis en la cajita de descripción De este vídeo Y también en el de los dos vídeos anteriores El link directo a la web de Convida Y por una compra superior a 20 euros Tenéis 5 euros de descuento Con mi código que es Violeta West Y así ya podéis ir probando todos los sabores Y me podéis decir cuál es vuestro favorito A ver si coincide también con el mío Aunque ya os dije Que me lo suelo tomar normalmente Directamente de la botella Que además es preciosa De hecho es de cristal Y seguramente muchas de ellas Nos las vamos a quedar Para reciclarlas Y utilizarlas de otra forma Hoy me apetece servirlo en un vaso Buenos días Hoy me estoy haciendo un café frío Inauguramos la temporada Me estoy maquillando Os voy a enseñar que ya he empezado a organizar El maquillaje con lo que compré Me he dado cuenta de que no tengo mucho maquillaje Aquí como cada uno tiene su huequito He puesto los pintalabios Los cacaos Aquí pintalabios que son en barra Otros productos tipo pegamento de pestañas Serum de pestañas y así Aquí los eyeliners En este apartado los correctores Y en este apartado las máscaras de pestañas Y aquí las cosas que más uso de sombras y de cara Y esto se levanta Y aquí he puesto algunos productos de maquillaje Que no utilizo tan de día a día Y por cierto Últimamente me compré esto Utilizaba el rizador de pestañas Más de adolescente Y lo dejé de utilizar Y me alegro de haber vuelto Es que no sé si se va a ver Pero yo tengo las pestañas largas Dentro de lo que cabe Lo que pasa es que las tengo bastante caídas Así pues me las levanto Sin necesidad de hacerme un lifting Y ahora cuando haga esos stories Os hago ya el tour final del vestidor Bueno, del armario Creo que esto va a ser un proceso largo Así que os lo voy a enseñar Tal y como está ahora mismo Y veis como lo he ido aprovechando Creo que así se va a ver mejor Aquí arriba lo que he puesto son Cosas tipo bufandas Orejeras Cosas que son ya de invierno Y seguro que hasta dentro de muchos meses No lo voy a utilizar Aquí a la izquierda tengo los vaqueros Porque en un cajón ocupan mucho espacio Y los pantalones que son más tipo traje Como de pinza Y por aquí pues más o menos lo mismo que tenía Vestidos más de día a día Los petos, monos Y ya pasaríamos a la parte de abajo He colocado el organizador Que es demasiado alto Como para meterlo en un cajón En esta parte de atrás Son todo cosas de manga larga Cardigans o camisetas de manga larga Jersey que son muy finitos Y en este de aquí He puesto todas las camisetas de manga corta Lo que he hecho ha sido doblarlo Como lo haría normalmente para un cajón Pero en su lugar lo he puesto como en vertical Y así puedo ver el estampado de todas Y sé perfectamente cuál es Cuando la vaya a elegir Luego en los cajones Tengo que hacer alguna reestructuración Porque en el primero he puesto todos los tops También con los organizadores estos Aquí un poco de todos los crop tops De diferentes formas Aquí todos los que son de tirantes Son prácticamente iguales Solo que de diferentes colores Aquí todos los que son de tiras anchas Tienen más o menos la misma forma Y aquí los que son diferentes Tipo cuellos halter Aquí he puesto los que se doblan Tengo un poco raro Y que no podía ponerlos en rollitos también Y aquí estos tres Que también son iguales Pero de diferente color Luego en el segundo He puesto el resto de pantalones Los que no están colgados Un poco de andar por casa Así los más cómodos Este de cuero El tercero es el que no tengo muy claro Porque he puesto lo de la ropa interior Por llenarlo con algo Pero creo que voy a modificar El de abajo Que son las partes de abajo Ya tirando a primavera-verano Faldas Aquí quería poner los shorts más arreglados Pero veo que solo tengo uno Esto es para los shorts vaqueros Y estos los shorts más deportivos En las cestas He puesto aquí las sudaderas Las he puesto arriba Porque las uso más que los jerseys Que están en el de abajo Con más frecuencia Y abajo He puesto los pijamas Y el resto de la ropa La he puesto en el armario Que está en la habitación Donde me maquillo He puesto vestidos Que son súper veraniegos Sé que todavía no me los voy a poner O vestidos de fiesta Que tampoco me apetece Tenerlo mezclado con la ropa De día a día Así que así aprovecho todo el espacio Incluso podría poner aquí Más cosas en los cajones De hecho tengo aquí una cómoda En la que he puesto La ropa del gimnasio Porque si voy a lo mejor un día temprano Pues no quiero encender la luz De la habitación Y puedo venir aquí a buscarla En el segundo tengo calcetines Y en el tercero Son accesorios Cinturón Sobre todo cosas de la cabeza Que si me maquillo en esta habitación También le veo sentida Que los complementos estén aquí Y como esta habitación Tiene puerta corredera Pues es como una extensión Del dormitorio Y yo voy a ir dejando aquí el vídeo Porque creo que me está quedando Muy largo Con todo lo que grabé ayer De la peluquería y todo Más adelante seguiré haciendo Actualizaciones De cómo va el piso Así que nada Que espero que os haya gustado Mucho, 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 mucho Este vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Gracias!